El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendote en mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay que amor Como me duele Estás sin ti Tú no me amas Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Caras radas del jurado, lo conozco, eh Señores, vamos a ver qué viernes este, eh Porque es definitorio prácticamente Quieno conozco a ti Neh